Porque en este país tenemos este problema machista, misógino, patriarcal, en el cual se cree que si un hombre está involucrado en los quehaceres del hogar, está ayudando, en vez de entender un concepto de corresponsabilidad. Claro, restringen la entrada al ámbito laboral a las mexicanas. Prácticamente estamos viendo que de cada 100 hombres ocupados, solamente 75 mujeres se logran ocupar. Es una brecha de alrededor de... ¿Qué hora, teniendo todas estas labores no pagadas que hay que hacer? Efectivamente. ¿Podrías hablar de una feminización de la pobreza? Desafortunadamente, hombres o mujeres, sí, ciertamente cuando lo vemos en pobreza multidimensional, promedios similares. Te hablaba de prácticamente 37% de mujeres, en los hombres está ligeramente menor, 35.8%, casi 36%. Pero cuando lo vemos en tema de brechas, ahí sí claramente comparto tu propuesta de término.